Desde lo más alto del estadio regional Calvo y Boscuñán, tal cual Antofagasta mira la tabla de posiciones porque con el triunfo del día de hoy ante una problemada Universidad de Concepción pero un buen elenco de la Universidad de Concepción, Antofagasta quedó en la cima de la tabla de posiciones Merced del empate entre Deportes Ijique y Deportes Temuco ayer sobre la hora en el estadio Tierra de Campeones, Antofagasta el día de hoy con autoridad y con jerarquía se quedó con los tres puntos en el Calvo y Boscuñán Merced de la buena actuación de los dos venezolanos, Luis Guerra por el sector derecho Brian Hurtado por el sector izquierdo, lo echamos de menos a Luis Guerra 14 abrazos en el campeonato en el partido contra Deportes Temuco y el día de hoy desde el minuto 1 se hizo notar con la sesión, la asistencia a Brian Hurtado un centro preciso al segundo palo para que desde el piso Brian Hurtado pusiera el primer tanto para Deportes Antofagasta y el segundo para él en su cuenta personal del campeonato de ascenso de estos 2023 Después Antofagasta, si bien la Universidad de Concepción se acercó con un par de ocasiones al pórtico defendido por el Tommy Jiménez, siempre también con buenas actuaciones el mendocino en otra pelota con espacio, Luis Guerra aprovechó de avanzar por el sector derecho y terminó todo en un pase del C.O. Villa a Brian Hurtado que con tranquilidad la tomó, definó el segundo palo y provocó los abrazos para la gente aquí en el Calvo y Boscuñán 3.618 espectadores que se ilusionan con el triunfo del Club Deportes Antofagasta que cerró su cuenta de goles en el primer tiempo con un golazo del capitán Salvador Eduardo Cordero más allá de que el segundo tiempo se tuvo que sufrir más de la cuenta porque la Universidad de Concepción, ya lo decíamos, buen equipo el del Cheito Ramírez se ordenó, reestructuró su medio campo, también su defensa marcaron bien al Tucu Contreras, le pusieron otra marca a Luis Guerra y se fueron con todo en demanda del pórtico defendido por el Tommy Jiménez encontró el descuento en Felipe Orellana y después Antofagasta manejó el encuentro, manejó los tiempos pudo haber llegado también incluso a un cuarto tanto se lo perdieron ahí Brian Hurtado y el Tucu Contreras pero más allá de aquello, el triunfo permite que Antofagasta a cuatro fechas del final cinco, contando el partido pendiente ante Santa Cruz que se juega este próximo día jueves a las 18 horas en el sur de nuestro país la gente se empiece a ilusionar de a poquito, no voy a decir nada más la gente se ilusiona con este club Deportes Antofagasta porque si bien hoy día tenía afuera Mario Larenas buen partido de Felipe Alvarado cuando falta uno están los demás, están los otros entonces, por ahí Antofagasta tiene buen desarrollo de juego más allá de los nombres propios que puedan faltar en su esquema John Sebastián Almirco lo ha trabajado bien de esa forma y el día de hoy, en lo funcional, en lo táctico Antofagasta funcionó bien, se echó un poquito más atrás y aprovechó los espacios que dejaba la Universidad de Concepción para poder perforar el pórtico del ex Antofagasta Juan Manuel García hoy día Antofagasta dio un golpe a autoridad para seguir en la cima de la tabla de posiciones como le decía, ilusiona a los hinchas del club Deportes Antofagasta pero todavía queda de apaño por cortar Antofagasta sufrió más de la cuenta en el segundo tiempo todavía hay cosas que amoldar y que ajustar para el profesor John Sebastián Almirco pero Antofagasta es un elenco que teniendo espacios es casi infalible Luis Guerra por la derecha, Brian Hurtado por la izquierda que va a estar ausente en el partido ante Santa Cruz por acumulación de tarjetas amarillas cuando no está el Tupo Contreras afinado tenemos variantes un gol del Salva Cordero de media distancia todo aquello permitió para que Antofagasta se quedara con la victoria el día de hoy y como les decía, Antofagasta empieza a sentir ese gustito de familiarizarse con la victoria y de pensar un poquito más en grande Antofagasta puede hacer un poquito más de cosas teniendo todavía por delante a Santa Cruz, a Wonders, a Puerto Monza, a Marcos de Arica y Deportes de la Serena todavía queda apaño por cortar kilómetros por recorrer en este ascenso de este 2023 pero Antofagasta, los hinchas del Puma con este pumita que está en el corazón nos ilusionamos por lo que puede hacer este año 2023 el elenco de John Sebastián Almijo la transmisión por supuesto aquí a través de las redes sociales de Timeline.cr como siempre en la ruta del Puma nosotros nos encontramos este próximo día jueves cuando Antofagasta visita a Deportes de Santa Cruz en el sur y ojalá que ese triunfo regale otros tres puntos al elenco al elenco de mis amores a Club Deportes de Santa Cruz Chau